Maribel ven a mis brazos Que a tu lado quiero estar Con el calor de tu pecho Con el calor de tu cuerpo Que lindo voy a soñar Que lindo voy a soñar Paso los días pensando Paso los días pensando Que algún día serás tía Que algún día serás tía No puedo vivir sin verte No puedo vivir sin verte Me haces falta noche y día Me haces falta noche y día Nos vamos a Hichocán La grama Para toda linda gente de Tandería Nos vamos hasta Cajabamba Como flor de primavera Como flor de primavera Maribel ven a tu cabellera Maribel ven a tu cabellera Maribel se pidió perfume Maribel se pidió perfume De tu aliento me durmiera Recuerdos inolvidables Recuerdos inolvidables Están dentro de mi mente Eres amor de mi vida Y lo serás para siempre Recuerdos inolvidables Están dentro de mi mente Eres amor de mi vida Y lo serás para siempre Recuerdos inolvidables Recuerdos inolvidables Están dentro de mi mente Eres amor de mi vida Y lo serás para siempre Recuerdos inolvidables Están dentro de mi mente Eres amor de mi vida Y lo serás para siempre Para toda la linda gente De San Miguel San Pablo Chota Y toda la linda gente Carnavalera